Hey que tal amigos, los saluda nuevamente BR de Number One y hoy paso para invitarlos a que se pasen por mi cuenta de Spotify para poder escuchar todas las canciones de los videos de YouTube que están absolutamente todas, así que pueden escucharlas las veces que quieran desde cualquier dispositivo que ustedes prefieran y que me sigan, también los quiero invitar a que se pasen se peguen una vueltita por las nuevas playlists que armamos por ejemplo esta, el Patrón de Rap Collection, BR, Pablo Escobar, El Señor de los Cielos, El Chapo péguense una vueltita por cualquiera de estas playlists empiecen a seguir y bueno nada, espero que estén muy bien que se peguen una vueltita, que sigan les mando un abrazo grande y una vuelta hermanos